Yo no sé si será mala suerte O nací con la estrella de lado He deseado que venga la muerte Pero hasta la muerte me ha rechazado He sufrido de más, de más que llorado Y como mi llanto yo ya estoy salado Todavía no ha sanado una herida Cuando ya tengo encima otra pena Soy un alma que va por la vida Arrastrando una amarga condena He sufrido de más, de más he llorado Y como mi llanto yo ya estoy salado Ingrata la vida, que mal me ha atrapado Solo sufrimientos y penas de amor He sufrido de más, de más he llorado Y como mi llanto yo ya estoy salado Todavía no ha sanado una herida Cuando ya traigo encima otra pena Soy un alma que va por la vida Soy un alma que va por la vida Arrastrando una amarga condena He sufrido de más, de más he llorado Y como mi llanto yo ya estoy salado Ingrata la vida, que mal me ha atrapado Ingrata la vida, que mal me ha atrapado Solo sufrimientos y penas de amor He sufrido de más, de más he llorado Y como mi llanto yo ya estoy salado